Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que hay una alerta sobre posibles inhabilitaciones. Estos días se han dado una serie de inhabilitaciones a varios alcaldes por apoyar al mundo González Urrutia. No solamente el régimen no cumplió con el acuerdo de Barbados sino que lo está pisoteando y haciéndose encima de ellos sus necesidades fisiológicas porque eso es lo que están haciéndole a la comunidad internacional y a la política venezolana. Tras apoyar al mundo González el consejo nacional electoral inhabilitó a varios alcaldes entre esos a los de los municipios Tuores y Villa Villalba de Nueva Esparta. Los alcaldes José María Fermín del municipio Villalba de Isla de Coche e Iraima Vásquez del municipio Tuores fueron sorprendidos con la publicación en la página del consejo nacional electoral donde aparece la prohibición de ellos para ejercer cargos o funciones públicas de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional o legal vigente del ente comercial. La inhabilitación se produce luego de la visita al estado Nueva Esparta de María Corina Machado, la tutora política del candidato presidencial en mundo González Urrutia hace seis días. Los funcionarios desconocían la medida y tal vez no fueron notificados legalmente de la situación por lo que los motivos de ésta no han sido revelados todavía. La alcaldesa Tourense abandonó la fila de la acción democrática considerada como los alacranes para apoyar a González Urrutia. Entre tanto el alcalde cochense participó activamente en tarima durante la reciente visita de María Corina Machado a la isla. Incluso le entregó cuevas de lisa en el acto público. Ninguno de los dos alcaldes electos en los comicios regionales de noviembre del 2021 quiso pronunciarse al respecto. Ya lo dijo una vez el libertador, libertad es el único objetivo digno de sacrificio de la vida de los hombres. Hoy más que nunca contigo hasta el final, María Corina Machado, así lo escribió Fermín la mañana de este miércoles en su cuenta de Instagram. Candidato presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática Edmundo González Urrutia, denunció este miércoles la inhabilitación política por parte de la Contraloría General de una decena de candidatos de alcaldes, de dos regiones del país. A través de la REEQ, el aspirante al próximo 28 de julio a presidente aseguró que este grupo de funcionarios de los estados Trujillo, al oeste del país, y Nueva Esparta, al noreste, se inhabilitaron como represalias por apoyar su candidatura, con la que se enfrentará el actual jefe de estado, Nicolás Maduro Moros, quien busca su segunda reelección. Nuestro respaldo a los 10 candidatos de Trujillo y Nueva Esparta, injustamente inhabilitados por apoyar nuestra candidatura. La creciente persecución confirma que Venezuela ha decidido cambiar y lo expresará con determinación este 28 de julio, escribió González Urrutia en X, sin precisar los nombres. Asimismo afirmó que él y el sector de la oposición que representa seguirán luchando juntos por un país donde a nadie se le persiga por pensar diferente al gobierno. Según refleja este miércoles la página web de la Contraloría, los alcaldes opositores Iraima Vázquez, José María Fermín, del municipio Tubores y Villalba, como dije antes, en Nueva Esparta, y Heriberto Materán, de la localidad de Motatán, en Trujillo, quedaron con inhabilidad de 15 años para ocupar cargos públicos. La página de la institución indica que las inhabilitaciones se hicieron según dos resoluciones, con fecha del 24 de mayo del 2024, aunque de momento no ha habido pronunciamiento público por parte de la Contraloría del Estado. El pasado abril, la institución inhabilitó a cinco opositores, entre ellos un alcalde, para ejercer cualquier cargo público por 15 años, así como a otro antichavista, por un periodo de 12 meses. Me llega información de que también fue inhabilitado el alcalde Johnny Liscano, de San Juan de Colón, del municipio de Ayacucho, del Estado Táchira. Y no solamente hay una persecución contra él, sino le expropiaron los bienes, le quitaron todos los bienes y, según me informan, fue detenido, fue llevado hasta el Sevin, en Caracas. Esa es la persecución por haber recibido hace unos días a Edmundo González, allí en San Juan de Colón. Señoras y señores, sepan lo que esto está pasando de claro a oscuro. María Corina Machado también se expresó. La tarde de este miércoles, María Corina Machado se refirió a la inhabilitación de los alcaldes opositores por parte del Ministerio Público, tras apoyo al candidato de la unidad Edmundo González. El régimen se está equivocando. ¿De verdad cree que con estos atropellos a los alcaldes los van a intimidar? Entiéndalo. Esto ya cambió. Los alcaldes de todos los partidos lo saben. Escribió en su cuenta en la red social X. Quien se oponga a este movimiento popular será realmente inhabilitado por el pueblo, puntualizó María Corina Machado. Y esto no es todo, señoras y señores. Jesús Seguías trae una idea dada estas inhabilitaciones. Él piensa que antes del 28 de julio van a inhabilitar Edmundo González. Eso piensa Jesús Seguías y voy a compartirle la idea que él tiene. La inhabilitación de la tarjeta de la mesa de la unidad democrática y del aspirante presidencial Edmundo González Urrutia es una posibilidad. Por lo que la plataforma uritaria, según Seguías, debe tener bajo la manga a otro candidato en caso de que esto suceda. Así lo consideró este miércoles el presidente de la encuestadora Datincorp, Jesús Seguías. Durante su participación en el programa Vladimir a la carta del periodista Vladimir Villegas, el también analista político expresó que en caso de darse este escenario, la plataforma unitaria debe escoger un aspirante presidencial que le guste tanto a la oposición como al gobierno. ¿Esto es lo ideal? No, pero esa es la verdad que tenemos por delante. Además reiteró que la oposición debe tener un plan B por si esta decisión se toma 15 días antes de las elecciones, lo cual significa actuar con responsabilidad política. A juicio de Seguías, la plataforma unitaria tiene prohibido un plan distinto al de ir a votar, porque las encuestas reflejan que solo 15% de los venezolanos piensan que se debe tomar la calle, 7% de los venezolanos piensan que deben llamar a la abstención de concretarse el escenario anterior que él describe, es decir, de inhabilitar el mundo González, 15% piensa que deben ir a la calle, 7% dicen que no irían a votar por ninguno. Por otro lado, Seguías manifestó que el tema de fondo es que estamos frente a un proceso que debe conducir a un gobierno de transición. Hasta ahora ni María Corina Machado ni la oposición han dicho cómo va a ser el gobierno de González Urrutia en caso de ganar las elecciones de manera masiva. Dijo que el gobierno nadie le ha dicho de que quién va a gobernar en los próximos seis años va a ser González Urrutia, mientras Machado no va a tener ningún rol en el gobierno. Bueno, repito, estas son las palabras de Jesús Seguías. No conozco el primer gobierno en toda la historia universal del poder que haya decidido entregarle el poder cándidamente a quien dijo que iba a cortarle la cabeza. Pero Seguías, el chavismo dice que no está derrumbado como muchos piensan, al contrario, está luchando con un cuchillo en la boca para ganar las elecciones del 28 de julio y le ha jurado que María Corina Machado ni nadie que se parezca a ella va a ser aceptado por el gobierno. El presidente de Datincor también considera necesario que debe haber una reunión entre Nicolás Maduro y González Urrutia para que el mandatario tenga claro que quien gobernará será el opositor en caso de él resultar vencedor en la contienda del 28 de julio, porque hasta ahora no hay momento en que María Corina Machado no aproveche para decir que quien la que manda es ella. Repito, son las opiniones de Jesús Seguías. Ahora, aquí el tema importante a analizar el día de hoy es qué vamos a hacer los venezolanos si realmente inhabilitan al mundo González. Yo quiero que tú me dejes tu opinión porque tu opinión es importante para mí. ¿Estás de acuerdo con que escojamos a uno de los alacranes que firmaron el acuerdo en caso de que inhabiliten al mundo González? ¿Estás de acuerdo con que vayamos a la calle o estás de acuerdo con que nos abstengamos de ir a votar? ¿Cuál crees tú que debería ser nuestro accionar en ese momento? Me gustaría conocer tu opinión porque hay muchas cosas que pueden pasar antes del 28 de julio y tenemos que tenerla clara. Me urge conocer tu opinión. Bien, déjame tu comentario. Lo vamos a leer, lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar porque esta presión, lo que le acaban de hacer a Johnny Liscano en San Juan de Colón es algo preocupante. No solamente lo meten preso siendo alcalde, sino que le quitan los bienes, le expropian todas las propiedades, valga la redundancia, y se lo llevan para el Sevin. Esto es grave, grave. Bien, y así como el régimen está desbocado, yo aseguro que ellos están planificando inhabilitar al mundo González. Sácalo del juego. Si eso pasa, ¿qué hacemos? Déjame la respuesta. Quiero leerla. Si no quieres perderte ninguna de mis noticias, te invito a visitar Telegram, seguirme en Telegram como filósofo777 o en Instagram como filósofo777 o S.A. Si eres una persona emprendedora, te invito a visitar Autodidactamillonario.com. Allí tengo la solución para tus problemas, aprendiendo con nosotros, estudiando con nosotros. Capacítate. Autodidactamillonario.com es la solución. Un abrazo rompecostillas. Hasta la próxima. Bendiciones.